A quién pregunto si tú me quieres Si todos dices yo no lo sé El corazón me grita que te olvidé Y de tanto esperar pierdo la fe Compréndeme, vuelve conmigo Yo necesito tanto de tu amor Tú también necesitas mi cariño Porque es imprescindible nuestra unión Compréndeme, compréndeme Lo de soy más la voz del corazón Tu ausencia me hiere Y lastima mi enfermo corazón El llanto de mis ojos se derrama En el vacío que me dejó tu amor ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué me tratas así? Si tu ausencia es mi castigo Yo no puedo vivir lejos de ti Tu ausencia me hiere Y lastima mi enfermo corazón El llanto de mis ojos se derrama El llanto de mis ojos se derrama En el vacío que me dejó tu amor ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué me tratas así? Si tu ausencia es mi castigo Yo no puedo vivir lejos de ti Yo no puedo vivir lejos de ti ¿Por qué te enojas conmigo? Ya no puedo vivir en tu